¡Ey! ¿Qué tal? Yo soy Perciferi y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a nuestro caucita Sae y tira patra Se provoca cero sentimientos Una mente maliciosa Hoy salimos pa' la calle modiosa ¡Ey! A ver, a ver... ¡Sal! A dichiarse video Se hizo las uñas y el pelo Dice que sale bien El ex se le muere de celos Pero ella lo disfruta El humo la pone en el cielo Un traguito mezclado con fruta Dips de sabor caramelo Pero no la van a besar Ella solo quiere perrear Pon el culo pa' arriba, mano en el suelo Y tira patra Y no le vayan a frontear Ella solo quiere perrear Oh, que duro Este tema esta duro Me gusta, es un mal perreo Buen flow ¡Oh! 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 Está duro este perreo Está como para que se sume Joe Valle a Randy Para mi madre Sí, todo Escúchame, se sume Joe Valle a Randy En el suelo Y tira patraa Y no le vayan a frontear Que ella solo quiere perrear Pulo pa' arriba, mano en el suelo Y tira patraa Vierna Se hizo las uñas y el pelo Dice que sale bien Aja En esta parte Fruta El humo la pone en el cielo Un traguito mezclado con fruta Dips de sabor caramelo Pero no la van a besar Ella solo quiere perrear Culo pa' arriba, mano en el suelo Y tira patraa Y no le vayan a frontear Que ella solo quiere perrear Culo pa' arriba, mano en el suelo Y tira patraa Loca Taja usando Taja usando Taja usando Con ese culo grande Taja usando 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 Taja Debe Escuchame Me encantó todo el tema Obviamente Pero qué buen final Le hizo ¿Estás claro? Escuchame Este tema en verdad es un parlon Este tema en verdad es un parlon Está muy bueno Qué buen tema de esa hay concha Está súper inferior ahora este tema Me parece que es un buen tema Qué duro Qué duro